Una copa más Te brinco a despedirnos Una copa más Que nos hará olvidar Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida El no hacer y morir Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Que nunca volverá Es la ley de la vida Que nunca volverá Una copa más Una copa más Una copa más Una copa más Una copa más